Esta idea de esperar a sanar antes de hacer las cosas, eso es lo contrario de vivir la vida urgente, ¿sabes? Porque si estás constantemente esperando hasta que sanes, entonces... Estoy muy entusiasmado con esto porque has tenido una vida increíble y múltiples carreras en múltiples industrias al más alto nivel. ¿Sabes? Como jefe de marketing en casi todas las grandes empresas de las que la gente ha oído hablar, has vivido, has experimentado muchas injusticias en el mundo, pero también injusticias en las relaciones, angustia, dolor, sufrimiento y también un gran éxito. Has experimentado muchas cosas buenas y al mismo tiempo has tenido que lidiar con tiempos oscuros. La primera que quiero preguntarte es, ¿cómo está tu corazón? ¡Oh, wow! Así empezamos. ¿Sabes qué? Tal vez no es una coincidencia. Hay un corazón en la portada de mi libro. Mi corazón, mi corazón está muy bien en este momento. Está muy, muy bien. Me siento muy plena, ¿sabes? En mi vida. Hay tanto que, como dijiste, he logrado. Eso me hace sentir orgullosa. Hay tantas cosas que me esperan en el futuro que me entusiasman, aunque no las conozca. No tengo un plan, ¿sabes? Pero me siento muy ilusionada. Me siento satisfecha. De dónde estoy, a la edad que tengo, de las cosas que he hecho. Me siento bien. Me siento muy, muy bien. La mayoría de la gente nunca se siente satisfecha. No se siente satisfechos en su carrera, sus relaciones o incluso si han tenido éxito. ¿Cuánto éxito han tenido? No sienten esa plenitud y satisfacción. ¿Por qué crees que has llegado a un lugar de satisfacción? Sí. Mientras que al mismo tiempo no tienes claro qué es lo siguiente que vas a hacer. Sí. ¿Sabes una cosa? Acabas de decir algo que, um, me trajo un recuerdo. Que no quiero sonar cursi, pero creo que siempre he estado satisfecha con donde estoy. No significa que no tenga ambición. He sido muy ambiciosa. Creo que si miras mi currículum, piensas, ah, es una persona ambiciosa, ¿sabes? Pero siempre me sentí muy satisfecha. Lo que me acabas de traer a la memoria, lo que recordé, recordé, um, es que fue probablemente en el 2000, tal vez 2001. Yo estaba en la ciudad de Nueva York. Era la asistente de Spike Lee en su agencia de publicidad, Spike DDB. Y, um, acababa de mudarme de Connecticut, donde pasé un año más después de graduarme en la universidad e intentaba averiguar qué hacer. Estaba tratando de evitar la escuela de medicina porque es donde mi padre quería que fuera y da, da, da. Y tomaba café, hacía copias e intentaba no estorbar en la oficina, básicamente, ¿sabes? Ir a donde hiciera falta. Pero era un sueño estar en Nueva York y viajar en metro, independizarme y tratar de resolverlo. No tenía dinero para nada. De verdad, nada de dinero, ¿sabes? Y una noche estaba trabajando hasta tarde, era, era muy tarde, las nueve o diez de la noche y todavía estaba en la oficina y recuerdo que el gerente me dijo que podía tomar un servicio de auto a casa en lugar de tomar el tren porque yo vivía en Jersey City y tenía que tomar el metro hasta el tren, cruzar el agua, caminar hasta casa, era una caminata, era un viaje. Y yo dije, sí. Ah, y conseguí un servicio de autos y era uno de esos autos negros y me senté en la parte de atrás y fue mi primera vez como, ¿sabes? En un bonito auto como ese donde yo tenía un conductor y era como, ¿es usted? En ese momento era soltera, así que, ¿es usted la señorita Arthur? Y yo dije, sí. Y me senté y él me llevó y recuerdo bajar la ventanilla y decir, Dios, la vida es buena. Vaya. La vida es muy, muy buena, ¿sabes? Y sentirme muy satisfecha en ese momento. Eso no significaba que no ambicionaba gobernar el planeta algún día. Claro, sí. Y tener servicios de autos todos los días cuando quisiera, ¿sabes? Pero recuerdo, me acabas de recordar ese momento sintiéndome muy satisfecha. Incluso hoy, sentada aquí, sigo teniendo, ¿sabes? Grandes sueños, grandes ambiciones. No sé a dónde voy, pero, pero me siento muy satisfecha de dónde estoy. Es hermoso. Tengo curiosidad. Eres una persona muy motivada y lo has demostrado a lo largo de toda tu carrera. Has superado muchos retos y adversidades de muchas maneras diferentes. Cuando alguien está pasando por un momento oscuro, una ruptura, una muerte, una decepción, cualquier tipo de momento oscuro en su vida, ¿es posible seguir siendo motivado en tu carrera, en tus metas y tus sueños, cuando estás pasando por la tristeza, la oscuridad, el dolor y la pérdida, sin ser capaz de sanar en el proceso, puedes curarte y sentirte motivado al mismo tiempo? O solo puedes estar motivado porque estás enmascarando el dolor y el sufrimiento y en realidad no lo estás abordando. ¿Es posible hacer ambas cosas, ser conducido en la oscuridad? Sí, bueno, eso es lo hermoso de la experiencia de la vida. No, es que no somos unidimensionales. Todas las cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. ¿Sabes? Es la razón por la que recuerdo que una vez, poco después de la muerte de Peter, estaba con una amiga y me contó algo y me empecé a reír histéricamente, ¿sabes? ¿Después de morir? Sí, ¿sabes? Era de la barriga. El tipo de risa que te hace querer caerte y abofetear algo. Ese tipo de risa. Y luego, casi parando en seco porque estaba como, se supone que estoy triste. No, no se supone que me ría así. Pero luego me dije, ¿de eso no se trata vivir? Incluso cuando estás de luto, puedes tener risas que te sacan de ese dolor. Por el tiempo que sea. Tal vez sea un segundo, tal vez sean cinco minutos, tal vez sean días. Si estás en un lugar oscuro, puedes seguir dejándote llevar. Claro que sí. ¿Sabes? Aunque tampoco es una constante. Se trata de ser amable contigo mismo y saber que, aunque estés en la oscuridad, habrá momentos en los que no tengas ganas de levantarte. Pero no es para siempre, ¿sabes? O sentirte mal por haberte dejado llevar aunque estés pasando por algo. No. Fue cuando decidí, sí, como cuando, cuando decidí mudarme de Nueva York y aceptar el siguiente trabajo. Y la gente decía, pfff. No deberías estar en una cueva en alguna parte llorando a moco tendido porque, ¿por qué eres tan ambiciosa? Siéntate. ¿No? Y sí, yo también me preguntaba, ¿por qué no estoy sentada en algún sitio? ¿Por qué sigo aquí, sabes, empujando para allá? Ha habido muchos momentos así. Y no creo que tenga que haber una única definición de cómo somos, ¿sabes? Así que sí. Si estás en un lugar donde sientes que la expectativa del libro de texto debería ser que debes dar un paso a la vez, tomar un día a la vez. Odio esa frase, por cierto. En lugar de ir día a día, ¿qué debemos hacer? Deberíamos tomarlo todo. Hacerlo todo. Todo a la vez. Hacerlo desordenado. Que sea impredecible. Desafiar la lógica. ¿Por qué tiene que ser tan ordenado? Un día cada vez, ¿para qué? Un paso a la vez, ¿para qué? A veces voy a correr. A veces voy a saltar. A veces voy a ir hacia atrás. A veces voy a acostarme. A veces voy a sentarme y mirar el mundo. Y a veces sí voy a dar un paso. Pero, ¿por qué tiene que ser tan ordenado siempre? Y la libertad de hacer eso, creo que nos permite ser múltiples cosas a la vez. De modo que sí, puedes estar impulsado y en un lugar oscuro. Puedes estar sufriendo y aún así reír. Puedes estar curándote y seguir intentando averiguar cómo evitar el próximo daño. Todas esas cosas pueden ser ciertas y no tiene por qué significar que estés equivocado o que lo estés haciendo mal. Es como si no hubiera una definición de cómo se supone que debes vivir. Y creo que eso también es hermoso. El hecho de que nadie estuvo antes donde yo estoy, ni una sola persona en el planeta. Es como, ¿por qué iba a suscribir los pasos que alguien más piensa que debe ser ordenado para mí? Bien. No, no hay ningún plan así. Nadie entiende completamente. Nadie. Sus experiencias vitales, puede que se identifique con algunas cosas, pero no entienden ni comprenden todo. Sí, sí, hay tanta libertad en eso. Sí. Es como si no tuvieras que escuchar a nadie. Exacto. En serio. Y así es como si puedes estar herido y tratando de sanar, tal vez tomando los pasos para la curación, ya sea terapia o trabajando en algo que te apetece o tomar un riesgo que antes te hubiera dado miedo. Pero aún siendo impulsado sobre esta cosa o siendo, bien, voy a lograr esto, a pesar de que no estoy al 100%. Eso es lo que siempre pienso, es, ¿sabes? De nuevo, no, no tienes que tener el tanque lleno de gasolina para llegar al otro lado. ¿Sabes? Quizás tengas un cuarto de tanque. Y sabes que va a durar solo hasta la derecha en esa esquina para llegar ahí. Pero ve de todos modos. ¿Por qué el tanque tiene que estar lleno? ¿Sabes lo que digo? Así que, para mí, constantemente pienso en eso, que todavía estoy en el proceso de curación. No, eso de que el tiempo lo cura todo, cura todas las heridas, es mentira. ¿De acuerdo? Bueno, es interesante que digas eso porque tengo una entrenadora emocional con la que trabajo, de la que te estaba hablando. Prácticamente cada dos semanas, ella dice que la curación es un viaje. No es un destino en el que estás como, bueno, ahora estoy curado. Es, bueno, ahora he llegado a ser consciente de las cosas. Ahora he empezado a procesarlo, ahora estoy integrando las lecciones. Oh, ahora retrocedí dos pasos porque me disparé de nuevo. Oh, ahora lo reintegro y lo proceso un poco más. El tiempo ayuda, pero puede que no lo cure todo. ¿Me entiendes? Es nuestra conciencia constante de ello. Sí. Gracia constante en el proceso de un ser humano. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Y me hiciste pensar en algo porque... Bueno, yo también. Esta idea de esperar a sanar antes de hacer las cosas, eso es lo contrario de vivir la vida urgente. ¿Sabes? Porque si siempre esperas a estar curado o que ocurra lo siguiente o a que llegues al lugar adecuado o esto o aquello, entonces no te sentirás realizado con tu vida. ¿Sabes? Si hubiera esperado a estar totalmente curada del trauma de la muerte de mi marido, no me habría mudado al otro lado del país. Claro. Si hubiera esperado a ser sanada de la muerte de mi primer hijo, hoy no sería madre. ¿Sabes? Todas estas cosas que estamos esperando, ¿sabes? Lograr o esperamos a ser curados antes de que puedas hacer la siguiente cosa, es una pérdida de tiempo. Creo que es inspirador cuando tenemos el valor de hacer lo siguiente y ser conscientes de que estamos en un viaje de curación. Nunca voy a estar completamente curado, pero estoy en el proceso. Estoy trabajando en ello, estoy haciendo esto y voy a hacerlo de todos modos. No hay que avergonzarse. Exactamente. No hay vergüenza en eso. Por cierto, eso es otro desbloqueo completo que tuve para mí en mi carrera, lo creas o no. Fue que yo abrí esta vulnerabilidad que había cerrado antes. ¿Sabes? Esta idea de la perfección, de que las cosas tenían que ser grandes y completas con el fin de pasar a la siguiente cosa. Y muy rápidamente, digo, estaba un poco lanzada cuando acepté el trabajo con Jimmy. No tenía ni idea de lo que era el streaming musical. Nunca lo había hecho antes. No era una experta en eso. Pero eso no quería decir que no pudiera hacerlo y lo hice. ¿Sabes lo que digo? Cualquier cosa en mi vida que se ha sentido como, oh, tengo que conquistar esta cosa con el fin de pasar a la siguiente, fue una mentira. Y así es como aconsejo a muchas mujeres especialmente, a las que están al principio de su carrera o incluso a la mitad, sabes, que están esperando a probar todas las cosas antes de tomar el siguiente riesgo. Y yo les digo, sabes que en realidad no funciona, ¿verdad? No, 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 no se puede esperar hasta que tú hayas marcado las casillas. Antes de saltar a la siguiente cosa que tienes que hacer, tienes que dejar algo de espacio para el crecimiento. Si tu taza está llena, ¿cómo vas a poner más cosas en ella? ¿Entiendes? Tienes que tener un poco abierto en la parte de arriba con el fin de verter más experiencias. Es como si alguna vez estuvieras lleno hasta el borde. Si lo han marcado todo, entonces no hay más crecimiento. Así que incluso me miro a mí misma. Ahí es donde estoy ahora, donde es como si no hubiera más crecimiento. Si estás completamente lleno, si compruebas todo antes de tomar el siguiente riesgo, ¿dónde vas a poner las cosas que estás recibiendo? ¿Sabes? Así que sí, sabes, deja el tanque en un cuarto. Bueno, por eso creo que es realmente genial, porque en esta temporada baja que estás teniendo en este último año, estás llenando tu tasa de salud y bienestar, estás llenando tu tasa de relaciones, estás llenando tu tasa de aventuras y viajes, tu tasa de relajación, lo estás llenando. Pero estás vaciando tu tasa de carrera y éxito y esto para ver el espacio de lo que puede venir a continuación. Así es. Para ver dónde puedes crecer a continuación. Sí, sí. Creo que es una gran analogía, es llenar otra tasa, pero esa tasa tienes que vaciarla. Sí, exacto. O consigue más tasas. ¿Sabes lo que digo? Consigue más tasas, ¿entiendes? Es como si mi copa corporativa estuviera llena, toma una tasa nueva. Pero parece que estás en tu mejor fase de salud y bienestar, desde que te conozco. Oh, sí. No es que antes no estuvieras en forma o emocionalmente en un buen lugar, pero te sientes energéticamente tranquila, te veo entrenando, te veo mejorando tu salud, te veo con fotos con tu hija y cosas así, simplemente disfrutando de la vida juntas, viajando y metiéndola más en tu vida y en esos viajes. Estoy seguro de que antes también lo hacías. Eres capaz de experimentar las cosas de una manera diferente para permitir que las cosas se abran, lo que creo que es genial. Absolutamente, pero eso también es, como dije, parte del aprendizaje, que es como que no tengo que tener las cosas completas para pasar a la siguiente cosa, ¿sabes? Estoy segura de que hay gente que miraría mi carrera y diría, oh, pero no hiciste esto. ¿No crees que deberías hacerlo antes de jubilarte? Pero, ¿sabes?, ¿lo necesito? Probablemente no, ¿sabes? Es como, ¿por qué seguir haciendo eso? ¿Sabes? Así que, de nuevo, creo que mucho de esto tiene que ver con la autorreflexión al final del día. Escuchando tu propio espíritu, escuchando tus propias necesidades y deseos, asegurándote de que no te estás mintiendo a ti mismo, basándote en las historias de otras personas que te contaron, basándote en las narrativas que corren por el mundo, que aceptaste como la verdad y que quizás eran mentiras, ¿entiendes? Así que, siento que hay una gran oportunidad, para mí también, para volver a ver todo y sí, ser un ser humano más sano y centrarme más en mi salud física, centrarme en mi relación con mi hija, explorar el mundo de maneras que no hice antes. ¿Sabes lo que digo? En 2022 hice un pequeño Instagram Reel sobre esto. Cada mes del año pasado hice ejercicio en un país diferente. ¿Te ejercitaste en otro país? Sí. Eso está muy bien. Oh, fue fantástico. Es impresionante. Pero, ¿sabes? Fue como, Dios, qué sueño. ¿Sabes? Estar en un lugar donde tengo suficiente seguridad financiera para hacerlo. Eso está bien. Donde tengo tiempo para hacerlo. Pasaste 20 años construyendo tu carrera, acumulando tus ingresos y ahorrando e invirtiendo para que tengas la oportunidad de hacer eso. Sí, sí. Y aprovecharlo ahora. Disfrutarlo. Sí. Y tener una urgencia en torno a ello. Sí. Porque, ¿qué voy a hacer cuando tengas 75? Bueno, con suerte seguiré sana y haciendo ejercicio, pero, ¿sabes? Es esperar hasta eso. No es la respuesta. Así que incluso en eso tengo urgencia. Me encanta tu historia de que estabas satisfecha a los 20 años, en la parte de atrás del taxi o del coche negro, y ahora está satisfecha. Creo que mucha gente oye este concepto de nunca estar satisfecho, pero estábamos hablando de cómo estar satisfecho con dónde estás. Pero también estar luchando por tu propósito, su misión, y dando un paso en eso. ¿Qué opinas de la idea de nunca estar satisfecho? Sabes qué, entiendo por qué alguien diría eso. Sabes, siempre deberías estar hambriento, siempre deberías estar persiguiendo, y eso es un buen motivador para conseguir lo siguiente, para que te despiertes y quieras ir por eso, pero es una manera muy mala de vivir. Estoy muy, muy en desacuerdo con el concepto de que nunca debes estar satisfecho. Sabes, deberías, deberías estar satisfecho, despertarte sintiéndote satisfecho con tu vida. Y eso no significa que no quieras lo siguiente, claro que lo quieres, pero, si, si la vida se acabara hoy, ¿querrías haber vivido una vida insatisfecha? Sí, sí, no. Quisieras, yo pienso en Peter en esos últimos días, y pienso en todas las cosas en las que estaba insatisfecho. No quiero eso para mí, no quiero eso para ti, no creo que ninguno de nosotros deba vivir así, así que estén satisfechos, y eso no significa menos que… Siéntete satisfecho, aunque estés empezando como ayudante, sirviendo café, o si eres el director general, si estás en un punto intermedio, si estás en temporada baja, déjense por satisfechos. De verdad, sabes, con lo maravilloso que es lo que tienes, incluso el más pequeño de nosotros, incluso la gente que está en este terrible lugar, como dije, podemos estar satisfechos. El día después de la muerte de Peter, en realidad no, fue unos días después porque estábamos celebrando su funeral, murió el 11 de diciembre de 2013. Fue cuatro días antes de su cumpleaños, así que en su cumpleaños 44, el 15 de diciembre, tuvimos su funeral, y lo convertimos en una fiesta. Y yo estaba ahí sentada, y en una especie de nebulosa, pero también ese momento de claridad, en el que estoy mirando alrededor de la habitación y sus hermanos de fraternidad están bebiendo cerveza, compartiendo historias sobre él, y mi hija está durmiendo en el regazo de mi mamá, y tengo mis hermanas en la esquina tratando de ocuparse, sacando platos de comida y todo eso, sabes, y ves a la gente conectando. Y fue el pensamiento más extraño, sabes, miré a mi alrededor y estaba como, wow, este es un buen grupo de personas, sabes, este es un gran lugar para estar, para tener esto. Y así me sentí satisfecha en ese momento. Lo más terrible había sucedido en mi vida. Pero estaba mirando a mi alrededor y me sentía muy satisfecha con quién estaba a mi alrededor. Y eso creo que es lo que me gustaría que todos consideráramos, sabes, que incluso cuando las cosas van muy mal, todavía puedes estar satisfecho, todavía puedes sentirte como, ah, esto es todo, y está bien, sabes, está bien. Me gusta mucho el título del libro, Vida Urgente. Cuando lo vi, pensé, para mis adentro, sí, de inmediato, porque tenemos experiencias similares, completamente distintas, pero sentimientos parecidos probablemente por experiencias que hemos tenido. Mi padre tuvo un accidente, sufrió una lección cerebral traumática y estuvo en coma durante tres meses cuando yo tenía 21 años. Recuerdo que no sabíamos si iba a vivir o morir, pero acabó despertando al cabo de tres meses y era una persona completamente distinta. Estaba físicamente vivo, pero emocionalmente y mentalmente como oído. Tardó un tiempo en aprender a hablar de nuevo, ya no podía trabajar, tenía amnesia, así que cuando lo veía me decía, ¿quién, cómo te llamas? Era un tipo diferente de la relación. Tuve que aprender a querer a mi padre por lo que era y empezar a llorar al hombre que fue antes. Recuerdo que pensé, tenía unos 50 años cuando le ocurrió esto, había trabajado tan duro durante 30 años como vendedor de seguros de vida, que por fin empezaba a ganar dinero con el que podía viajar y tener cierta libertad en su vida. Empezaba a sentirse feliz por primera vez, plenamente feliz. Sí. Entonces ocurrió este accidente. Recuerdo que me enfadé mucho porque mi padre no pudo vivir el resto de su vida como él quería. Sentí que tenía tanta urgencia de ir a buscar todo lo que quería a partir de ese momento. Me dije, no voy a dejar que ningún miedo o inseguridad me frene. Puede que todavía esté ahí, pero al menos voy a tomar las acciones sobre mis metas, mis sueños y vivir con urgencia. Porque, ¿qué pasa si esto me sucede? Y si mañana tengo un accidente de coche y me pasa algo así, estaría triste por no haberlo intentado al menos. Y de nuevo, esta experiencia completamente diferente que tuviste, pero creó un sentimiento de urgencia en tu vida con tu ex marido. Sí, así es, sí. Y eso fue hace casi 10 años, ¿cierto? Sí, sí, 10 años este vicino. ¿Puedes explicar la historia sobre lo que había pasado con tu marido en torno a querer divorciarse y luego la situación del cáncer? Y como estando en un momento muy oscuro, triste, desafiante, ¿querías crear urgencia al mismo tiempo y vivir en tu mejor yo durante la tristeza? ¿Puedes explicarlo un poco? Bueno, en primer lugar aprecio mucho lo que acabas de decir y compartir sobre tu padre, porque siento que para todos los que estamos viviendo esta vida en esta roca a toda velocidad que llamamos hogar, no siempre tenemos que haber tenido la misma experiencia para entender esencialmente el concepto de lo que estoy hablando, esta necesidad de urgencia. Y no se trata necesariamente de la prisa por la vida, se trata de la intención. ¿Sabes? Como dijiste, quiero hacer estas cosas porque, ¿qué pasa así? Entonces tienes la intención de decir, bueno, quiero vivir una gran vida, o quiero hacer esto con lo que sueño, o quiero esforzarme un poco más porque, ¿qué pasa así? ¿No es así? Y lo mismo para mí en que yo no pienso en el final de la vida de esa manera mórbida, donde estoy como, oh, podría ser mi último día, es, ¿sabes? Es muy inspirador para mí, de verdad. Me hace querer levantarme e ir a hacer las cosas, ¿sabes? Y de nuevo, no se trata de tener prisa, es querer aprovechar al máximo el tiempo que tengo, no sé cuánto es, pero quiero aprovecharlo al máximo y también soy muy consciente de que no podré hacerlo todo. Esto significa que tengo que ser muy intencional con las cosas que elijo hacer. ¿No es así? Sí. Porque si vas por ahí pensando, tengo tiempo, lo haré todo en algún momento, ¿sabes? Uf, entonces puede que no consigas hacer nada. Así que soy intencional en saber, o está bien, puede que no pueda hacerlo todo, así que, ¿qué es lo más importante? Entonces, quiero hacer eso. En diciembre de 2013, bueno, cuando Peter falleció, estábamos ahí, donde, y las historias son ciertas, estás sentado en el lecho de muerte, y hablas de todas las cosas que desearías haber hecho. ¿Es eso lo que estaba diciendo? Sí, hablamos de muchas cosas, cosas que quería hacer, sus esperanzas y sueños, lo que quería para él, nuestra hija, lo que quería para ella en el futuro. Todo eso, ¿sabes? Yo estaba ahí, sentada, escuchando y pensando y llorando y haciendo promesas y todas estas cosas, sabiendo que tenía que cambiar mi forma de vivir. No tendría oportunidad de hacerlo de nuevo, así que necesitaba hacerlo, ¿sabes? Y fue una época tan oscura también, porque ya estábamos pasando por tantas cosas, además de estar a las puertas de la muerte, que nuestro matrimonio se había desmoronado. Ya llevábamos separados un par de años por, por tantos, oh, cielos, traumas adicionales que nos sucedieron, malentendidos, ira, que no pudimos superar solo con amor, ¿sabes? ¿Crees que…? Expectativas no cumplidas, todo. No, amigo, ¿estás pensando que el amor lo conquista todo? El amor no es suficiente. El amor no es suficiente. No, no es así. El amor no es suficiente. Y fue toda esa confusión la que nos llevó a ese momento en el que estoy sentada, tomando su mano, su respiración se hace cada vez más superficial, y pienso en todas las cosas que habría hecho de otra forma, si tuviera la oportunidad. ¿Sabes? No es necesariamente que, oh, desearía que la vida hubiera sido distinta. Es que, ojalá, me hubieran motivado distinto. ¿Qué te motiva antes? Oh, vaya. Creo que en ese momento estaba motivada solo por mi necesidad de mi propia vida, ¿sabes? No estaba realmente centrada en nadie más. Eso suena muy egoísta, pero ahí es donde estaba. Yo no era, yo, yo era una madre y una esposa, pero también solo me centraba en mí. ¿De verdad? Sí. En ese momento. Sí. Quiero decir, habían sucedido tantas cosas en mi camino a la maternidad. Es otra de las cosas de las que ahora hablo tan abiertamente, porque también pintamos la maternidad como si se supone que esta gran cosa increíble, que, oh, te quedas embarazada y luego de repente es como, oh, todo este amor aparece de la nada y solo estás encapsulada por esta persona. En realidad, eso no sucede todo el tiempo, ¿sabes? En realidad. Momentos de esos pueden pasar, pero. Esos momentos pueden pasar, pero es. La mayor parte del tiempo probablemente sea gritar pañales y darle a comer y sacarse leche y todas las cosas que tienen que hacer las mamás. Y sentarte y pensar, diablos, cometí un error. Esto no es lo que quería en mi vida, ¿sabes? Entonces, luchando con eso, hubo tantas veces en las que pensé en eso. Es como, wow, ¿es esta vida lo que realmente quería? Entonces, en ese momento, en diciembre de 2013, yo estaba como, oh, no, tengo que hacer la vida que quiero. Tengo que ser una participante activa en ella. No te sientas y dejas que la vida te pase. Tienes que hacerla. Vaya. ¿Cuál fue la lección más importante que sentiste que aprendiste durante ese tiempo sobre tus remordimientos por no haber hecho las cosas que querías hacer? Sí. ¿Qué se abrió para ti durante ese tiempo que cambió, si es que algo cambió para ti en eso? Puede parecer gracioso, pero creo que la lógica es lo que más me ha sorprendido. La lógica de las cosas. Ah, ¿a qué te refieres? La escritura hacia abajo. Es casi como escribir el plan. Cosas que tienen sentido. ¿Por qué eres como voy a hacer esto y lógicamente voy a dar estos pasos para llegar ahí? No. Y todos sus arrepentimientos. Todo lo que quería hacer que no tuvo la oportunidad de hacer se basó en la lógica de los pasos para llegar a esas cosas que nunca hizo. ¿Cómo programarlo en el calendario o reservar el viaje? Sí, 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 así una lista de tareas, sí. Sí, entonces es como voy a hacer esto y luego esto y todo basado en lógica. La vida no es lógica. La vida es magia. Son los encuentros accidentales. Son las cosas que no puedes explicar. La sensación que tienes en la barriga que te hace sentir vivo y reluciente. O te pone muy triste o no quieres salir de la cama y el cielo simplemente parece gris. Y entonces tal vez pasa una cosa y dices, bueno, puedo hacerlo. ¿Sabes? Así es la vida. Estar abierto a eso es en realidad lo que te da la experiencia. Por lo tanto, cuando tal vez no logras todo lo que estaba en tu plan, ¿sabes? Todavía te sientes feliz por las cosas que hiciste. Porque todo fue mágico. Y no me refiero a los grandes fuegos artificiales. Me refiero a las pequeñas cosas también. También, ¿sabes? La nueva persona que conoces de camino a algún sitio, ¿sabes? O la comida que no pensabas que iba a estar deliciosa, pero que estaba deliciosa, ¿sabes? Sí. Fue mágicamente increíble. Agradecer esos momentos que te pasan. Así que, de nuevo, la vida no es solo acerca de la gran, gran, gran cosa. No son los titulares. Para mí es como la lógica es lo que me hizo tirar por la ventana. Interesante. ¿Sabes? No voy a vivir una vida lógica. Voy a vivir una vida mágica. El tipo que está abierto a todas las cosas que no puedo explicar. ¿Sabes? El escribir la lista y el hacer los pasos y esto y esto y esto. No. Y no estoy diciendo que andes por ahí en plan, la, 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 la. Lo que pasa hoy es lo que pasa. Mira, todos tenemos que ser adultos responsables, ¿ok? Pero la verdad del asunto es que, ¿cuántos de nuestros planes se detuvieron debido a la lógica? Las cosas que dijiste como, ah, bueno, no puedo hacer eso debido a esta razón y esta razón. A veces es la lógica de otros lo que te impide hacer lo que quieres hacer. Así que quiero acabar con eso. Soy activa. Es como si, cada vez que me acerco a una nueva ambición o una nueva idea o, oh, quiero hacer un viaje aquí y esa lógica comienza a entrar. Soy como, chica, ¿dónde está esa magia? Será mejor que salgas y dejes que la magia te encuentre. Uh, sí. ¿Sabes? Y no detenerse porque las matemáticas son matemáticas. ¿Sabes? Claro, no tiene sentido lógicamente. No, no tiene sentido lógico. Permite que la maravilla y la sincronicidad se adueñen de tu vida. Sí, y sucederá. Sí, sí. Luis, no puedo decirte cuántas cosas han pasado en mi vida que no tienen sentido. El hecho de que haya tenido la carrera que he tenido no tiene sentido. No es lógico. No hay ninguna estadística. Incluso si miras cosas como, ¿sabes cuántas mujeres negras han tenido trabajos para compañías de, oh, Fortune 50? No hay matemáticas. No hay punto de datos. Ni uno. Porque no existe. Sí. Pero yo existo. Entonces, ¿puedes explicarlo? No, no puedes. Así que abrirte a estas cosas es lo que de verdad crea que tu destino, ¿sabes? Pues funcione de la manera que debe, ¿sabes? Te daré un ejemplo. Cuando Peter murió en diciembre de 2013, yo estaba en Pépsico. Había estado ahí durante tres años. Fue un gran trabajo. Había hecho muchas iteraciones de cosas y en ese momento yo era la jefa de marketing de música y entretenimiento y había formado parte del equipo que hizo el trato con la NFL y traje en el Super Bowl a Beyoncé en el escenario, ¿sabes? Es enorme. Fue enorme. Tengo una gran carrera emocionante. Y entonces Peter murió. Miré a mi alrededor y me dije, wow, ¿sabes? Creo que quiero hacer más cosas, ¿sabes? Voy a sentarme aquí durante otros 10 años en la ciudad de Nueva York haciendo esto o ya he tenido suficiente. Y mientras formulaba ese pensamiento, fui a... Creo que fue el All Star de la NBA o algo así y me encontré con alguien que conocía muy ligeramente. Que me dijo que Jimmy I.B. y Dr. Dre habían creado una empresa, Beats Music, a partir de Beats by Dre y que estaban buscando un jefe de marketing si me interesaba. Y el trabajo estaba en Los Ángeles y mi marido llevaba muerto unos dos meses. Tenía una hija de cuatro años a la que intentaba criar sola, ¿sabes? Y todas estas cosas. Así que la lógica te diría, no, siéntate. ¿Sabes lo que digo? Como... Sitúa tu vida. Averigua cómo ser viuda y madre soltera y... El principal sostén de la familia. Resuelve eso. Cálmate y ve a terapia. Siéntate y... Quédate callada un segundo. Haz el duelo. Deja que pase un año. Y luego piensa qué quieres hacer. Pero en lugar de eso, me dije, realmente no tiene sentido para mí dejar Pepsi, una empresa establecida desde hace tanto. E irme a Beats Music, que recién es una empresa que... Es algo nuevo. No sabía lo que era el streaming. No tenía ni idea de qué demonios era. Ni idea. Pero vine a Los Ángeles y tuve una reunión con Jimmy. Él estaba hablando de cosas de las que no tenía ni idea. Y luego, cuando renuncié a PepsiCo para aceptar el trabajo, todo el mundo me dijo que era una mala idea. Luis, te digo, no hubo una sola persona que lo apoyaba. Vaya. Ni siquiera mi madre. Vaya. Nadie. Todo el mundo pensó que había perdido la cabeza. La gente pensaba que estaba actuando por pena. Tal vez lo estaba. Pero la magia fue que esa oportunidad se abrió. Todo, sí. En los siguientes diez años de mi vida, fue la magia, la chispa que necesitaba. Cambió todo para mí, Luis. Todo. ¿Qué habría pasado si hubieras escuchado los temores de los demás y no hubieras dado el salto? Bueno, eso, amigo mío, es una gran incógnita. Estaría sentada, tal vez, todavía en PepsiCo. Tal vez, insatisfecha con el lugar donde estaba, ¿sabes? Tengo muchos amigos que siguen ahí. De hecho, hace dos días recibí un mensaje de un amigo que acaba de dejar PepsiCo después de 34 años. Y ahora está tratando de averiguar qué hacer a continuación. Así que me llamó para pedirme consejos. Tú eres profesional. Has hecho esto antes. Sabes, y me pregunto para ella incluso, es como, ¿qué pasaría si hubieras pasado 20 años ahí? Interesante. En los últimos 14, ¿qué habrías hecho? No quiero llegar al final de mi vida y hacerme esa pregunta. No quiero sentarme y decir, oh, ¿qué habría hecho si hubiera dado ese salto? Sí. Hubiera intentado otra cosa. Tal vez falles. Pero está bien. Puedes levantarte de nuevo. No pasa nada. Sí. Tengo curiosidad, ¿de qué sientes que estaría más orgulloso de ti que hayas superado en estos 10 años? Si pudiera verte y hablarte, seguro que te habla de otras maneras. Pero si te hablara aquí, en este mundo, ¿qué sería lo que más le enorgullecería de ti? Creo que estaría orgulloso de que no dejara que el miedo me impidiera hacer nada. ¿Sabes? Porque también hablamos mucho de eso. Yo me asusté mucho cuando le diagnosticaron la enfermedad porque surgió de la nada. Estoy segura de que otras personas quizás se sientan igual cuando ocurre algo desastroso y piensan, Dios mío, ¿qué? Nadie planea un trauma, nadie planea el desastre. Así que, bueno, así que creo que es fácil y también excusable. Si fuera a seguir la vida mirando a la vuelta de las esquinas y teniendo miedo de lo que se avecina. Y si me voy de aquí y me pasa algo y si me encuentro un bulto, easy, easy, easy. Y viviendo mi vida de esa forma en una especie de jaula, no creo que nadie me culpará. No creo que nadie dijera, oh, vos estás desperdiciando tu vida, deja de tener tanto miedo. No creo que nadie, de todas las experiencias, no creo que nadie me dijera que estaba viviendo mala vida si era precavida. Así que creo que él estaría orgulloso de que no sea precavida, de que hoy sea más libre que hace 10 años, de que hoy viva más que hace 10 años. Y espero que esté orgulloso de eso. Está bien, seguro que sí. Quería preguntarte sobre lo que dijiste cuando tuviste a tu hijo y te diste cuenta de que tu vida era completamente diferente. No era como, oh, es perfecto, todo es perfecto, los primeros dos o cuatro años. Tienes todo este amor y es fácil. Sonaba como si estuvieras un poco resentida de esta experiencia, lo que me parece que es común para muchas madres. He oído que muchas madres piensan que van a ser de una manera y luego el primer año es como una bofetada a la cara. Tienes dos horas de sueño por la noche y esto y lo otro. Sí. Y tu identidad cambia. Lo cual es bonito, pero también hay una parte de duelo. Es como si estuvieras de duelo por una vieja identidad y entrando en la maternidad, que es, creo que hay muchas mujeres que se identifican con eso. ¿Cómo aprendiste después de su muerte a aceptarlo de una manera diferente o a tener una relación diferente con otra maternidad? ¿O sigues sintiendo lo mismo que hace 10 años? ¿Cómo lo experimentas? Sí, oh vaya, bueno, quiero decir que todo era tan dramático en ese momento que incluso mi propia idea de la maternidad cambió drásticamente, ¿sabes? Sí recuerdo realmente el momento en que sucedió. Estaba sentada. ¿El momento que cambias tu relación con la maternidad? Claro, absolutamente. Lo recuerdo, lo tengo muy, muy claro. Lael tenía cuatro años cuando Peter murió y estaba sentada en nuestra cama. Fue poco después del funeral. La gente se había ido a casa y estaba súper tranquila. Yo aún estaba por duelo y Lael se había metido en mi cama y dormía a mi lado. Y recuerdo que la miré y pensé, Dios, tengo que hacer esto yo sola. Y el terror de eso, ¿sabes? Porque de nuevo, con toda honestidad, Peter era el que quería hijos. Yo no estaba segura de quererlos. Y entonces, de repente yo estaba como, oh, está bien. Así que tú, tú, tú decides irte. Te vas y me dejas. Tú me pusiste esto. Con ella, ¿sabes? Aquí. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Y mirándola y sintiendo ese terror y rabia y confusión, incertidumbre y pensando, Dios, tiene cuatro años. Tengo que hacer esto mucho tiempo sola. Ah, sintiéndome que no tenía las respuestas. Sintiendo que estaba mal preparada para eso. Así que hice quizás lo que las madres no deben hacer. La desperté. ¿Estaba dormida? Estaba dormida. Era medianoche. Estaba dormida. ¿La despertaste? La desperté. Sí, así es. ¿Y qué le dijiste? La miré y no sabía qué decir, pero yo solo la miré y ella estaba soñolienta, mirando como, sí, mamá, toda inocente mirando. Tenía esos grandes ojos de ciervo y mirando dulcemente. Y yo estaba como, no sé lo que estoy haciendo. ¿Le dijiste a las cuatro? Sí, se lo digo a ella. Soy como, no sé lo que hago. Y me mira y claramente no entiende, ¿verdad? Pero yo soy como, no sé lo que estoy haciendo y necesito tu ayuda. La necesito. Y ella me dice, ¿está bien? Esto es un sueño, estoy despierto. Y dijo, de acuerdo. Y yo le dije, necesito que me digas lo que necesites. Necesito que nos comuniquemos, ¿bien? Porque no sé cómo averiguar cómo hacer esto. Así que vamos a hacerlo juntos. Y lo único que dijo fue, bueno, mami, y se volvió a dormir. Vaya. Y Luis, te digo, ese fue el momento en el que todo cambió para mí. Porque la cosa es, creo que antes de eso, yo la había visto como una responsabilidad. ¿Sabes? Se suponía que yo debía asumir el papel de madre, tener las respuestas, saberlo todo y marcar el camino. ¿Sabes? Pero en ese momento me sentí tan inadecuada y tan perdida. Y la única persona que sentía que podía ayudarme era la persona de la que se supone que soy responsable. Así que cambió nuestra relación. Porque incluso a los cuatro años, en ese momento, literalmente al día siguiente estaba como, mira, esto es lo que pasa. ¿Qué piensas de esto? ¿Sabes lo que digo? Se convirtió más en una asociación, en la crianza de ella, que en que yo tenga las respuestas todo el tiempo. Y también me liberó de tener que ser siempre perfecta. Que podía, ah, afligirme delante de ella. Podía estar confundida delante de ella. Y podía decir, no lo sé, ¿qué te parece? ¿Sabes? O cuando unos años más tarde las cosas se pusieron muy ocupadas y yo no estaba tan disponible. Y, ¿sabes? Estaba corriendo de un lado a otro. Otras personas criticaban el hecho de que soy esta madre trabajadora que está afuera en el mundo todo el tiempo. ¿Y dónde está mi hija? ¿Sabes? Y podría ir hacia ella y decirle, oye, ¿qué piensas de esto? ¿Estás enfadada conmigo? ¿Esto es terrible? ¿Es una experiencia terrible? ¿Sabes lo que digo? Sí. Obten retroalimentación. Y también poder darle el poder de decírmelo. Eso cambió dinámicamente nuestra forma de ser. Ahora tiene trece y medio y tiene mucho que decir sobre cómo somos y qué hacemos. Y Dios, ella es una bendición. ¿Sabes? Es una persona maravillosa. Y yo sería su amiga totalmente si no fuera su madre. La amo. No. Y no solo porque se supone que debo hacerlo. La quiero porque es un ser humano increíble. Y de verdad valoro nuestra relación. ¿Cuál es la mayor lección que te ha enseñado? Oh, vaya. Que no tienes que ser perfecta para hacer un buen trabajo. ¿Sabes? Ciertamente no soy una madre perfecta, te lo aseguro. Pero ella me dice todo el tiempo lo genial que soy. ¿Sabes? No estaba en mi casa para mi cumpleaños y lo celebré y ella me escribió un mensaje de texto, solo con gratitud. Me dijo, muchas gracias por todo lo que haces. Y yo estaba como, amigo, déjame cepillarme los hombros, ¿sabes lo que digo? Así que sí, no tienes que ser perfecta. Para ser genial. Quiero decir, ahora estás en esa fase de transición porque dejaste tu anterior puesto en tu carrera. ¿Cuándo fue eso? Dios, febrero del año pasado. Febrero del año pasado. Así que un año. Casi un año. ¿Has estado en transición de ir esencialmente a las empresas más grandes, a hablar y escribir libros y todas estas cosas diferentes que han sucedido para ti esencialmente, hacer una pausa, dar el siguiente salto, tomar la siguiente decisión, e ir más grande en el aspecto de la carrera? Obviamente has sacado un libro increíble, pero ¿qué has aprendido en un año de pausa? Estás tomando la decisión sobre qué hacer a continuación en términos de carrera. Obviamente estás tomando otras decisiones en la vida, cuidando de tu salud, te voy haciendo todas las cosas y viviendo tu mejor vida por todo el mundo y todo tu Instagram. Es genial. Pero en términos de toma de decisiones profesionales, ¿qué has aprendido en este último año que podrías compartir con nosotros, que podrían estar en una transición tratando de averiguar? Ah, siento que tengo que tomar una decisión. Sabes, siento que los últimos 10 años de mi vida han sido de grandes cambios y grandes trabajos y algo de riesgo, todas las cosas de las que estamos hablando que me han llevado a ser cada vez más grande. Sabes, la ambición me impulsó mucho, junto con mi instinto, pero ha sido como, solo tengo que hacer esto y aquello. Hay un montón de titulares y un montón de prensa. El primero en hacer esto, el primero en hacer esto. Y alejándome de todo eso, tuve que considerar mi ego, ponerlo bajo control, porque fue lo primero que me asaltó, ¿me entiendes? Esa primera cosa me hizo pensar como, oh, pero Dios, ¿quién soy sin este título? ¿Le sigo gustando a la gente? ¿Cuál es mi identidad? Mira, ok, el teléfono deja de sonar, la gente deja de pedirte favores y te invita a cenar. Interesante. Y a veces eso pasa. Ocurre. Y pasa mucho. Cuando yo ocupaba ese puesto. Si no estás en esa posición, la gente deja de llamarte. Deja de invitarte. Oh, amigo. Bien. Deja de necesitarte. Todas esas cosas. Entonces, ¿sabes? Es la adicción a eso. Entra. Y tener que averiguar como, bueno, quiero otro trabajo, porque me gusta el trabajo. Me gusta lo que hago. ¿Dónde está mi ego? ¿Estoy intentando cumplir las expectativas de los demás? Oh, mías. ¿Me siento menos porque no tengo esto? Ha sido, uff, duro. Una lección dura. No tenía ni idea de que esa lección existía antes de alejarme. Y por cierto, ni siquiera lo esperaba. Porque, mira, creo que lo último que alguien diría de mí es que no tengo confianza. ¿Sabes? Pero, mira, ha habido un montón de veces que he estado sentada ahí como, oh, pero ¿cómo, en serio? ¿De verdad? ¿Soy tan grande como creo que soy? ¿En serio? ¿En el último año? Oh, sí. ¿De verdad? Muchos momentos como ese. Pienso, si puedo conseguir este trabajo, puedo dar la vuelta, ¿sabes? Muéstrales. Pero, ¿a quién se lo demuestro? ¿Sabes a quién? A quién se lo quiero probar. Y, ¿de verdad importa? ¿En serio importa eso? Así que, sentí que era mi ego trabajando en mí, en lugar de lo que de verdad es bueno para mí en mi vida. En este momento en el tiempo en que estoy evolucionando como ser humano, como madre, como pareja, como amiga, como hija, como hermana, incluso como líder. ¿Sabes? Hay una gran evolución sucediendo en mi vida. Y tuve que darme cuenta de que parte de esa motivación se basaba en el ego y no en lo que de verdad necesito en mi vida. ¿Y qué es qué? Oh, es mi propia búsqueda para llegar a mi destino. Mi ego me lo impide. Porque es muy fácil volver a lo que es cómodo. Algunas personas dirán, oh, bueno, un trabajo de si sud es cómodo, te puedo garantizar que es duro como el infierno. Pero, ¿es lo que sé? Me resulte familiar. Oh, por supuesto. Sí, estás acostumbrado. Hay consuelo en eso, sí. Sí lo hay. ¿Cómo sabe alguien cuando se deja guiar por su ego frente a una misión más significativa que es lo que su destino le empuja a hacer frente a lo que su ego dice? ¿Esto me va a hacer quedar muy bien o demostrar a la gente que está equivocada? Sí, sí. Bueno, es por eso, creo que es, ¿por qué lo quieres? Y ser de verdad honesto con la respuesta. ¿Sabes? Porque mira, tuve algunas ofertas. Después de dejar Netflix, gente que me tendió la mano y eso me hizo sentir bien. No perseguía a nadie. Yo no estaba como, oh, mira, estoy disponible, mira mi currículum. La gente me llama y me dice, ¿sabes? Oh, acabo de enterarme de que te fuiste. ¿Consideraste X, Y, Z? Ven aquí. Seduce, seduce, seduce. Dale esa opción de acciones, te daremos esta, bonificación y esto, luego consigue este titular, la prensa. Dios mío, va a ser fabuloso, ¿sabes? Sí, claro que sí. Y era muy tentador. Y también estaba harta de que la gente dijera, bueno, sabíamos que tenías un anuncio, estamos esperando a que digas lo que hará, sé que va a ser enorme. Oh, Dios, yo estaba tan cansada de eso. Y tuve que parar y preguntar, bueno, ¿por qué quiero esto? De verdad. ¿Por qué quieres este trabajo? ¿Sabes? Y ser muy honesta, porque puedes mentirte a ti mismo también, ¿verdad? Y decir, oh, sí, no, lo necesito porque no he trabajado en esta industria antes y voy a aprender algo nuevo en este trabajo y no, y siempre he querido trabajar con esa persona. Claro, sería genial para mi currículum, sería genial para esto. Podría conseguir este otro título y voy a romper este límite y, Dios mío, no soy una inspiración. ¿Sabes? Puedes mentirte a ti mismo y decirte, oh, sí, estas son las razones. Ah, pero sabes, al menos para mí tuve que de verdad desempaquetar eso y sentarme y decir, no, 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 de verdad mientes, chicas, sabes que mientes. Cuando te miras en el espejo y te preguntas, ¿hago esto por las razones correctas? ¿Hago esto por las razones correctas? Y no, no necesito otra experiencia como esa. Ya tuve muchas. Con 6 o 7 es suficiente. Ah, sí, quiero decir, en serio, y mira, yo diría que es un poco embarazoso, me sentía avergonzada cuando la gente decía, ¿y qué estás haciendo ahora? Y yo decía, bueno, estoy en un descanso. Y me miraban confundidos y decían, ¿pero por qué? ¿Sabes? O sintiéndome como, oh, diablos, ni siquiera me invitaron a esa cena, sabiendo que es porque no tengo un título que la gente pueda trabajar el intercambio de algún tipo de valor. ¿Cómo has aprendido, una vez más, de ninguna manera no eres tan relevante como lo eras hace un año o algo así con un título, pero con la sensación de, wow, no estoy recibiendo tanto o tal vez como hace un año de llamadas, aunque todavía estás recibiendo un montón de oportunidades y la gente te está llamando. Pero solo esa sensación de no ser tan relevante o tal vez no seré relevante si no hago esto en los próximos dos o tres años, ¿cómo te enfrentas a eso internamente? A la relevancia, a la audiencia, a la prensa, tanto como estás acostumbrada, porque sé que los actores se enfrentan a esto, de tener esta temporada de pausa, y bueno, mi audiencia no está creciendo, no estoy recibiendo anuncios, no estoy haciendo las alfombras rocas, no estoy haciendo las cosas. Eso es muy difícil, Luis, porque esta es la verdad, que es que, ¿sabes? Soy una competidora, una competidora natural. Eres una ganadora. Soy una atleta, sí, siempre lo he sido, ¿sabes? Y mira, no siempre competí contra otras personas, aunque sí lo hice a veces, pero sí compitiendo contra mí misma, porque pongo esos listones y digo, bueno, voy a hacer esto ahora, ¿sabes lo que digo? Y luego ganar en eso y sentirme como, sí, lo hice, lo aplasté, ¿sabes? Y hasta cierto punto me siento de esa manera acerca de esta transición también. Si soy muy honesta al respecto, es como, bueno, sí, puedo alejarme de la vida corporativa y pasar a otra cosa. Voy a hacer esto, ¿sabes? Ser un autor. Es algo nuevo. Y yo estaba como, voy a ganar en eso. Pero entonces tuve, yo lo llamaría un momento de pánico, probablemente durante las vacaciones, ¿sabes? Ya que este momento se acerca rápidamente como, oh, el libro va a salir. ¿Y luego qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes? No tienes un plan. Sí, bien. ¿Y ahora? ¿Ahora qué pregunto? ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Y tengo una pregunta. Ahí, ¿sabes? Está esta incertidumbre. Y la forma en que la estoy manejando, si es que hay una forma de hacerlo, es que estoy pensando en las fases de mi vida. Y pensando en, cuando te sientas y miras hacia atrás, y miras los puntos de inflexión, y puedes apreciarlos cuando dices, ok, esto pasó, entonces todo cambió, ¿no? Y estoy tratando de ser consciente del hecho de que estoy en uno ahora mismo. Este mismo momento es uno. Cuando miras 10 años atrás con lo que pasaste, hubo muchas lecciones, bendiciones y oportunidades que surgieron del dolor, del trauma, la tragedia, el sufrimiento, que no estarías donde estás, sin que hace 10 años hubieran pasado esas cosas. Para nada, para nada. Y esto pasó cuando entró el pánico. Yo estaba como, chica, entonces, ¿qué haces? El libro sale, y entonces, ¿qué? Yo estaba como, wow, pero imagina lo que pasará dentro de 10 años cuando mire atrás a este momento y piense como, oh, ¿sabes lo que pasó después? Así que seguiré abierta, y seré intencional acerca de eso. Así que la urgencia de mi vida ahora no es como, ¿cómo puedo aplastar a esta próxima oportunidad y acabar siendo la mejor pieza clave, sabes? Y la gente va a estar tan inspirada por el hecho de que me mudé, hice esto y esto y soy valiente. Es como, no, mi urgencia es, en realidad, solo estar presente en este momento en el tiempo. Y la sensación de, wow, hay mucho que agradecer por la oportunidad de cambiar, ¿sabes? Por la oportunidad de hacer algo nuevo. Oh, ¿de convertirme en alguien más? Absolutamente. Oh, busca otro título. Dios. Me parece genial que estés en esta estación y que hables de las fases de la vida. Me gusta pensar en ello como estaciones. Como atleta, sabes que siempre hay una temporada baja, un tiempo de reflexión. Quiero volver a practicar ese deporte la próxima temporada. Quiero seguir entrenando para ese mismo deporte. Quiero practicar otro deporte. Quiero hacer algo diferente en mi vida. Creo que a veces las personas motivadas no se toman tiempo fuera de temporada para reflexionar. Da miedo sentarse, escuchar y recuperarse. Y después de una década, bueno, más de una década de tu carrera, desde que eso ocurrió, parece que es el momento perfecto para tomarse una temporada y reflexionar. Eso puede ser dos semanas, puede ser dos años, dos meses o puede ser en cualquier momento. Realmente te reconozco por estar en él porque sé cómo puedes sentirse incómodo, pero también estar abierto a él y hablar de ello en lugar de dejar que te consuma diciendo, sí, lo tengo todo resuelto, pero diciendo, estoy en una temporada de recuperación y escuchando mi voz de donde se supone que debo ser llamado a continuación. Creo que eso es realmente genial porque mucha gente lucha con eso, escucharte y decirlo, da permisos a otros para sentir que no están solos en este lugar. Ah, sí, no, no, porque todos luchamos con eso, simplemente no queremos admitirlo, ¿sabes? Pero también estoy trabajando desde un lugar de confianza en mí misma y la confianza en mi destino en realidad. ¿Sabes? Tener la fe de que, mira, he estado en algunos lugares muy, muy terribles, ¿sabes? Y fui capaz de moverme en ellos. Así que es, incluso si no sé lo que viene, tengo mucha confianza en que todo va a estar bien. Porque ya has superado muchas cosas antes. He pasado, he pasado por mucho. Así que hay algo en eso también, en que cuando siento miedo de lo que pasé, oh, la gente tiene tantas expectativas sobre mí, solo esperan grandes cosas, nadie espera un fracaso de mí. ¿Y qué voy a hacer si no puedo cumplir esas expectativas? ¿Sabes? Y me siento y pienso en eso. Y me digo, mira, he estado en algunos puntos bajos. Este no es uno. No lo es. Tal vez sea una temporada baja. Cierto. Sin embargo, tu vida es hermosa. Sí. Sí. Estás viviendo tu mejor vida. Es genial. Estás sana. Estoy sana. Soy feliz. Tengo una gran hija. Tengo grandes amigos. Mi familia es increíble. Algunos me ponen de los nervios, pero en general son increíbles. ¿Sabes? Esta es una temporada baja. Me gusta lo que acabas de decir, pero no es un punto bajo de ninguna forma. Así que yo me siento, me siento bastante bien con sentarme y ser como, bueno, Dios, háblame. Dime qué es lo siguiente. ¿Qué debo hacer? Sigo sentada aquí, ¿de acuerdo? Sigo sentada y esperando a ver qué pasa. ¿Qué te gustaría experimentar a medida que avanzas hacia lo siguiente? De nuevo, podrían ser dos años, diez años, no lo sé. Pero siempre que pases a lo siguiente, ¿qué sentimientos te gustaría tener, ya sea una carrera, un negocio, una organización sin ánimo de lucro, apoyar a otra persona, hacerlo tú misma, independientemente de la decisión que tomes? ¿Qué te gustaría experimentar y sentir en esa decisión? Oh, es muy complicado, porque hay muchas cosas que quiero sentir, ¿sabes? Algunas de ellas son similares a sentimientos pasados. Quiero sentirme realizada, como si estuviera haciendo algo, como si estuviera avanzando en mí misma, también. Quiero sentir que contribuyo a la sociedad de alguna manera, ¿sabes? Creo que en el pasado, bueno, sí, en toda mi carrera, pero especialmente en los últimos diez años he tenido muchas primicias, siendo negra, siendo mujer, en espacios, y me he sentido realmente impulsada por eso, para abrir puertas que son muy pesadas. Sí. Y quiero seguir sintiendo eso, y sentir que tengo un propósito en eso, de una manera que permita que alguien más venga detrás de mí y haga estas cosas. Así que, en ese sentido, quiero servir a mi comunidad de esa manera. Y comunidad no significa solo mujeres negras, sino cualquiera que se sienta marginado, personas que sienten que no se les ha dado la oportunidad justo debido a, ¿sabes? La descripción, identidad, ¿sabes? Pero que digan, oh, pero ella lo hizo, ¿sabes? Así que, tal vez yo pueda. Ese, ese sentimiento es tan maravilloso. Por eso, quiero seguir haciendo eso, quiero seguir sintiéndolo. Siento que hay muchas experiencias fuera de lo que ya he hecho, que aún puedo lograr. Y sentir eso. ¿Qué crees que se te interpondrá en tu camino para conseguirlo? De ninguna manera. No, no, nada. No veo nada que me detenga. ¿Tu ego? Para nada. ¿Tu ego se interpondrá o no? No. ¿Lo tienes controlado? Sí. Siento que mi ego solo me hace querer hacer cosas que son cómodas o que están en el pasado. Así que, si hay algún control, será eso, pero estoy consciente. Es mucho mejor ver el fantasma, ¿sabes? Encender la luz sobre él y ser como, te veo, que huir asustada de él, de que, sé que mi ego está ahí, lo estoy mirando. Y cada vez que asomo la cabeza le digo, te veo, no creas que no te veo, te veo justo ahí. Hace que sea más fácil para hacer frente y seguir adelante. Así que, siento que hay muchas cosas que podrían intentar interponerse en el camino. Pero no es nada que no haya visto ya. Claro. ¿Me entiendes? Y si surge algo que no había visto antes, de nuevo, tengo fe en mí misma. Han surgido muchas sorpresas que he superado, así que, ¿sabes por qué iba a tener miedo de la próxima cosa? Hay tantos de nosotros que hacemos eso. Dios, en la vida cotidiana. Así que a veces miro a mi alrededor, sobre todo cuando estoy hablando con un amigo que es como, Oh, Dios, no sé cómo hacer, porque da, da, da. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué no crees que puedas hacerlo? Hiciste eso y eso y eso. Y de nuevo, no tiene por qué ser algo que cambie el mundo y aparezca en los titulares. Sino tus logros cotidianos. El hecho de que hoy te hayas levantado. Y hayas hecho esto. De que simplemente hayas ido a ese lugar. Que crees que te degradan en el trabajo. Y aún así lo hiciste y sonreíste. Eso sí que es un logro. ¿Sabes? O cualquier cosa que hayas hecho. Así que es como, ¿por qué entonces no sientes que tienes el poder de ser capaz de superar las cosas, incluso si son desconocidas? Así es como me siento. Estoy muy emocionado por ti, Boz. La vida urgente. Mi historia de amor. Pérdida y supervivencia. Quiero que todo el mundo vaya por unas cuantas copias ahora. Consíguelas para tus amigos. Si conoces a alguien que crees que está en una época de incertidumbre, de estar aún recuperándose de un duelo o de una pérdida en los últimos años. Hay lecciones, historias y sabiduría increíble en este libro. Así que asegúrense de leerlo. Y si estás en una temporada de recuperación o en una post-temporada, este libro es perfecto para leer mientras llenas tu taza de salud y abres otras tazas. Así que asegúrense de leerlo. ¿Cómo podemos servirte y apoyarte mejor con este libro? ¿Dónde podemos conseguirlo? Y ¿cómo podemos encontrarte y seguirte en línea? Bueno, todavía estoy en línea como Boz en todas las plataformas. Estoy entusiasmada con el viaje, así que me encantaría más afirmación, apoyo y todas las cosas buenas que puedan venir a mi manera. Amigos y extraños por igual. Me encanta el apoyo, así que esa es la mejor manera. Así que no dejen de etiquetar a Boz en Instagram, Twitter o donde sea y cuéntale qué es lo que más le ha gustado de la conversación. Lo que resonó en ti, lo que hizo clic en ti y el mensaje de ella por ahí y conectar con ella en esto. Y consigues una copia del libro, asegúrate de etiquetarla también cuando lo leas. Así es. Hazle saber lo que aprendiste de este libro. Estoy emocionado por ti, Boz. Gracias, Luis. Estoy muy emocionado por ti. Sí, porque cuando recuerdo mis temporadas bajas, son los mejores momentos. Aunque fueron algunos de los más aterradores e inseguros sobre cuál va a ser mi propia identidad y en quién me voy a convertir. Pero cuando reflexiono y veo en retrospectiva a esos momentos, lo que descubrí de mí mismo fueron momentos hermosos. Y sé que ahora vas a tener retrospectiva. Puedo ver dentro de 10 años y saber qué es esto y todo lo que necesitaba para la próxima década. Así que estoy emocionado por ti para esta temporada. Creo que es hermoso. Muchas gracias. Es hermoso que lo estés aceptando. Sí. Estás creando espacio para luego crear urgencia de nuevo para lo que estás llamada a hacer. Lo cual me entusiasma. Uh, será mejor que hagas esa afirmación. Vamos. Vamos por eso. Claro que sí. Quiero hacerte dos preguntas finales que te hice antes en la última vez que viniste. Creo que fue hace como cuatro años o algo así. Sí, 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 puedes creerlo. Fue hace tiempo. Creo que podrías tener una perspectiva diferente de la que tenías entonces. Antes de hacer esas preguntas, quiero reconocer de nuevo el espacio en el que estás, tener el coraje de estar en ese espacio y estar cómoda en ese espacio. Creo que como personas motivadas que somos, a veces es difícil dar un paso atrás y reflexionar sin pasar a la acción. Así que realmente te reconozco por estar cómoda en ese espacio del que no estás familiarizada. Es algo hermoso. Te reconozco por compartir tu historia de amor, pérdida, tragedia, trauma, curación. Creo que es realmente difícil de hacer a veces, especialmente cuando estás acostumbrada a ser una ganadora, exitosa y constructora. Así que te doy las gracias por ello. Gracias. Esta es una pregunta que te hice la última vez, creo, y se la hago a todo el mundo al final. Es un escenario hipotético. Así que imagina que vives todo el tiempo que quieres vivir, pero es tu último día. Y creas y logras todo lo que se te ocurra. Sí. Ves crecer a tu hija, vives tu vida, tienes amor y todas las cosas que quieres hacer suceden. Pero por alguna razón, todo lo que has creado tiene que irse contigo. Esta conversación se va, este libro se va, todo lo que has dicho en las redes sociales se va. Pero tienes tres lecciones que puedes compartir con el mundo. Y esto es todo lo que tendríamos que recordar de tu información. Sí. Yo lo llamo las tres verdades. ¿Cuáles serían esas tres verdades para ti? Cielos, en primer lugar, qué imagen tan maravillosa y visceral. Creo que en primer lugar, sí, basándome incluso en la forma en que vivo, la gente vería mi vida como urgente. Y vería la verdad en eso, que no se hizo por los clics, ni por los elogios, ni por nada. Que vivía con urgencia, porque eso es lo que estaba llamada a ser, ¿sabes? Esperaría que la otra verdad fuera que soy exactamente quien soy, ¿sabes? Sin pretender nunca ser nada diferente. Que mis defectos eran honestos, eran conocidos, y que seguía siendo feliz en eso, que simplemente estoy siendo. Y esperaría, tal vez esto vaya en contra de las reglas que estableciste, pero esperaría que el legado de mi hija, sus hijos, naturales o no, y por lo tanto los de Peter, fueran felices y estuvieran satisfechos en su vida. Interesante. Es hermoso. Pregunta final, ¿cuál es tu definición de grandeza? Mmm. Oh, definición de grandeza. Tienes razón, esta es la más difícil, una pregunta muy difícil, porque ha cambiado, creo. Mi definición de grandeza ha cambiado tanto en estos últimos 10 años, y más aún en el último año, que ahora, mientras estoy aquí sentada, siento que para mí la grandeza es poder levantarme cada día, mirarme y sentirme totalmente satisfecha. ¿Sabes? Si puedo hacer eso todos los días, qué gran vida he vivido, ¿sabes? No, no ser la más exitosa, no ser la más rica, no ser la más elogiada o alabada, tal vez ni siquiera la más amada, ¿sabes? Pero estar satisfecha, sí, eso es genial. Vos, muchas gracias. Te lo agradezco. Todos los hombres quieren ser valientes. ¿No es la vulnerabilidad del coraje? Exactamente. ¿No es la vulnerabilidad del poder? Sí, solo una pregunta para darle la vuelta al asunto, y es esta. La vulnerabilidad se define como inseguridad, riesgo y exposición emocional.